¿Cómo desperdiciar tu vida efectivamente? Una vez, en un desierto caluroso, reinó un rey estricto y poderoso. Era de veras estricto, casi como Dios. El rey era excéntrico, tenía miles de joyas y una capa morada. El día de su cumpleaños número 50, mandó a traer una gran roca de hielo desde la Antártida. Desde la Antártida hasta el desierto. Era enorme y le costó una fortuna. Quería que el artista del reino le hiciera una escultura para la fiesta que daría en la noche. El artista del reino, que por cierto, me recuerda bastante a ti. Se sintió halagado, elogiado por ser elegido para hacer semejante tarea. Era él quien trabajaría y esculpiría el hielo que trajo desde la Antártida hasta el desierto su real majestad. El artista, que no sé exactamente por qué me recuerda a ti, quería hacer un buen trabajo. Y cómo no, si sabía que el rey era estricto, casi tan estricto como Dios. Antes de empezar a trabajar preguntó, Majestad, ¿exactamente qué quiere que yo esculpe en este gran cubo de hielo que ha traído desde la Antártida al desierto? A lo que el rey respondió, No lo sé, el cincel es tuyo, eres libre, sorpréndeme, haz que me siento orgulloso de ti. El pecho del artista iba a estallar de la emoción. No solo le habían asignado esculpir el más grande cubo de hielo que se había visto en ese desierto, sino que también le habían dado libertad absoluta para hacer lo que se le diera la gana. Esto era un sueño. Bueno, el rey se marchó y el artista, con el cincel en la mano, empezó a caminar alrededor del gran cubo de hielo. Caminaba y se imaginaba, ¿qué esculpiría en este magnífico pedazo de hielo traído desde la Antártida? Podía esculpir cualquier cosa. Este cubo de hielo podía convertirse literalmente en cualquier cosa, y no quería arruinarlo. Una cebra, no, no. Un león podría ser un león, pero no, este cubo es demasiado costoso, demasiado majestuoso como para esculpirle un simple león. Un dragón, un dragón, voy a esculpirle un dragón, pero no, no estoy seguro de poder hacer las alas, no quiero arruinarlo, un dragón es muy difícil. El artista seguía dando vueltas con su cincel en la mano, imaginaba posibilidades, consideraba sus opciones, pero no se decidía por ninguna. No quería arruinar con su cincel el magnífico trozo de hielo del rey, pero… ¿Cómo puede ser que no se diera cuenta? El hielo estaba derritiéndose, estaba arruinándose solo. Pronto no podría esculpir ni un león, ni un dragón, ni una cebra, ni nada. ¿Por qué no podía tomar una maldita decisión y comprometerse con algo? No lo sé, pero quizá tú, que me recuerdas a él, puedas decírmelo. Comprometete. Toma una maldita decisión. Escucha, cuando tienes 20, 22, 23 años, tu vida es un cubo de hielo sin forma. Aún no eres nada en específico, pero podrías llegar a ser cualquier cosa. Por ahora está bien si no te has convertido en nada. El problema viene cuando no estás dispuesto a sacrificar el cubo de hielo, que representa tus opciones, todo lo que podrías llegar a ser, a cambio de una escultura en específico, que representa compromiso con un tipo de vida específico, con una persona, con un lugar, con una profesión en particular. El problema viene cuando no estás dispuesto a sacrificar la posibilidad de ser lo que sea, a cambio de la actualidad de ser algo en específico, de ser alguien. Madurar significa eso, definir lo que quieres y sacrificar voluntariamente las demás opciones. Madurar implica un sacrificio, ¿me entiendes? Cuando eliges esculpir un león, estás renunciando a esculpir un dragón o una cebra. Y podrías quejarte, podrías decirme, ¿por qué sacrificaría mi potencial, mis diferentes opciones por una realidad en concreto? ¿Por qué me ataría a un solo tipo de vida? Y la respuesta a esa pregunta es, porque no tienes opción. Porque el cubo de hielo se está derritiendo. Porque no vas a tener 25 años toda tu vida. Por ahora está bien si eres un pedazo de inútil que no es otra cosa más que potencial y posibilidades. Pero ¿qué tal si eres el mismo inútil a los 30? ¿Qué tal si eres el mismo inútil a los 40? Un día, si no tienes cuidado, si no tomas una maldita decisión, un día, entre los 30 y los 40, vas a voltear a ver tu cubo de hielo y te vas a dar cuenta que ya no está ahí. Escoge qué es lo que quieres, escoge algo, haz un compromiso, sé valiente. Toma una maldita decisión, define qué es lo que quieres hacer con tu vida. Y ve y hazlo. Lo que escuchaste en este video está inspirado en lo que he aprendido del Dr. Jordan Peterson. Si te gustó lo que oíste, tienes que oírlo narrar su obra maestra 12 reglas para vivir. Es una locura. El audiolibro está en Audible, cuesta 36 dólares, pero por ahora puedes descargarlo gratis, utilizando el link que puse en el primer comentario. Te veo en una semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.